Hola amigo, ¿quieres estar informado? Suscríbete al canal de Café con Voz Nicaragua y toca la campanita, denle like a todos sus programas y recuerden que no hay mañana sin café. Las mañanas son mejores cuando estoy pensando en vos, cada día es diferente si puedo escuchar tu voz pero no puede faltar ese ingrediente porque es rico probarlo junto a vos. Un buen café es café con voz, es café con voz. Acá estamos amigos, gracias por seguir con nosotros en El Saborcito de Estar Informado. También nos acompaña en distancia pero siempre dispuesto a platicar un rato con nosotros y tomarse un café. Enrique Sáenz, esta vez Enrique, no para hablar de piñatas sino para hablar de temas coyunturales. Un abrazo, bienvenido. Buenas tardes Luis, un saludo a la audiencia. Muchas gracias por la invitación. Yo quiero, no sé si es una amenaza la que te voy a hacer o es un requerimiento porque vos me has estado hablando de el cafecito que nos vamos a tomar, el cafecito que nos vamos a tomar. Te anticipo que vas a tener la oportunidad de cumplirlo dentro de los próximos días. Ahí te voy a avisar. Hermano, donde querrás, como querrás y a la hora que querrás. Bienvenido. Qué bueno. Enrique, comencemos con lo último, con lo último para después irnos un poquito más para atrás en los temas. Denis Martínez, yo creo que le han hecho un favor al Chirizo realmente con quitarle el nombre al estadio de béisbol. Pero yo creo que la visión obtusa que tiene la dictadura es realmente sorprendente. El nivel de mezquindad y de sin razón. Pero te escucho sobre este tema que hoy nos ha despertado muy temprano viendo los titulares y las redes sociales. Sí, mira, pues todos sabemos que Ortega se mantiene en el poder gracias al respaldo del ejército y de la policía y de los paramilitares. Se nos ha quedado congelado nuestro invitado Enrique Sanz. Vamos a retomar la comunicación con él. Vamos a ver, tenemos a mantenerse en el poder. Perdón, Enrique, te habías quedado un momento congelado. Repetimos un poco, por favor. Gracias. Bueno, lo que decía es que ya sabemos que la dictadura se mantiene en el poder gracias al respaldo de los paramilitares, del ejército y de la policía. Es decir, que tiene poder de matar, tiene poder de atropellar, tiene poder de vejar. Pero además de tener el poder, pues no tienen la más mínima piedad, el más mínimo escrúpulo, la más mínima racionalidad para utilizar ese poder de manera indiscriminada. Porque están, clarísimo también, determinados a permanecer, a aferrarse en el poder a sangre y fuego. La pregunta es si la captura de Oscar René Vargas ayer y borrar el rótulo de Denis Martínez en el estadio son expresiones de fortaleza, de fortaleza política. En realidad, lo que demuestran en primer lugar es miedo. Esta persecución delirante lo que demuestra es miedo, pero además irracionalidad. Además, en el caso de Oscar René Vargas, una persona que se acerca a los 80 años, que tiene años, además, de estar mostrando su vocación de estudiar la realidad nacional, de analizarla, de acumular conocimientos a partir de la formación privilegiada que tuvo y compartir esos conocimientos, esa es una amenaza para la dictadura. Una persona que estudia y comparte sus conocimientos. ¿Será porque tienen fortaleza o será porque tienen miedo? En el caso de Denis Martínez, me parece que la irracionalidad está puesta sobre la mesa porque cualquier nicaragüense sabe, los más jóvenes, los menos jóvenes, pero ¿cómo se seguía día a día el trabajo de Denis Martínez en las grandes ligas? El deporte que es la pasión de los nicaragüenses. Un atleta nicaragüense que se mantuvo por décadas entre los mejores del mundo. Denis Martínez está en el corazón de los nicaragüenses. Denis Martínez está en la cabeza de los nicaragüenses. Todo ese orgullo que acumulamos y que mantenemos acumulado por el trabajo que desarrolló Denis, lo pueden borrar quitando un rótulo. Lo pueden borrar borrando ese rótulo. Una estupidez, una locura, algo delirante. Ajá, borraron el rótulo. ¿Y qué? Eso significa que todo el reconocimiento, todo el orgullo que nos ha hecho sentir Denis Martínez se va a borrar. Entonces, esa es expresión de fortaleza política, de fortaleza moral. No, eso es lo que es una expresión. Que le tienen miedo a todo, a todo lo que se mueve y hasta lo que no se mueve en ese delirio, en ese aferramiento patológico al poder. Y que esto lo lleva a cometer disparate, ¿verdad? Porque esto es un absoluto disparate. Borraron, pues, a Denis Martínez y su trabajo y el orgullo, el reconocimiento que nosotros tenemos por este atleta nicaragüense al borrar ese rótulo. Una estupidez. Sí, además de eso, Enrique, eso no borra, el nombre no borra la grandeza de Denis. Y los crímenes que se cometieron en el estadio tampoco desaparecen, ¿verdad? Porque van a seguir siendo criminales de lesa humanidad. Me devuelvo a Oscar René. Estoy sumamente sorprendido, te lo digo, sumamente sorprendido. ¿Por qué? Porque nos hemos enterado que Oscar René estaba en Nicaragua hasta ahora que lo han secuestrado también a él. No sé, no sé, estoy, estoy, desde ayer estoy contrariado y la gente me dice, pero qué raro porque Oscar René decidió ir a meterse en la boca del lobo. Y yo lo que respondo es que, bueno, pues, la patria es como un imán, pues, te estás jalando y te estás jalando y de repente crees que podés sortear, pues, los niveles de seguridad de la dictadura, que son realmente escandalosos porque por lo que hacen, te persiguen a personas específicas, le ponen el ojo y le echan una cantidad de espías a seguirlo y a tenerlo controlado. No sé, no sé, no sé si puedo sentir lo mismo porque al final, cuando miré yo la información ayer, la primera información que salió en 100% de noticias, tuve mis dudas, te lo digo honestamente, porque, ¿qué hizo Oscar René? ¿Qué locura hizo ir a meterse a Nicaragua en las circunstancias en las que está viviendo el país? Sí, bueno, cualquiera que conozca a Oscar René y vos lo conoces como periodista por décadas, pues, no es ningún tonto, ¿verdad? Ninguna persona ingenua, una persona sumamente informada, lamentablemente, hasta un tiempo después vamos a poder enterarnos que debe haber sido un motivo muy poderoso lo que lo llevó a asumir ese riesgo, porque está en riesgo su libertad, obviamente, al irse, ahora ese riesgo ya se concretó, pero también su vida. Claro. Entonces, yo asumo que él tuvo un motivo sumamente poderoso como para tomar esa decisión, que, como decía, no solo le hizo perder la libertad, sino que también pone en riesgo su vida. Así es, y bueno, a estas alturas no sé qué estará pasando con Oscar René, pero considerando cómo han tratado a los otros secuestrados políticos, con la maldad, con la perversidad con la que los han tratado, uno no puede pensar que algo distinto esté pensando, que algo distinto esté pasando con él. Ojalá y que no ocurra lo fatal, porque vos lo decís y lo sabemos, Oscar René con un marcapaso, un hombre hipertenso, un hombre enfermo, ¿verdad? Que no le hacía daño a nadie más que hacer una reflexión, un estudio, análisis sobre lo que estaba pasando, a lo que tiene derecho, ¿verdad?, como ciudadano, y que eso le ha costado realmente esta situación dolorosa, pues, para su familia. Y hay cantidad de críticas a uno de sus hijos que apoya la dictadura y ahora está viendo que su padre es víctima de esa misma dictadura directamente. Pero es una cosa bien dolorosa, difícil, y la que está pasando, Enrique. Esto no es agradable decirlo, pero también hay que decirlo, que Oscar René, y tampoco él lo ha ocultado, no tendría por qué ocultarlo, se incorporó al Frente Sandinista muy joven, en la década del 60, cuando se incorporó Daniel Ortega, y hay distintos testimonios de que en esas operaciones que se hacían en esa década, Oscar René Vargas le salvó la vida a Daniel Ortega, pero también Hugo Torres arriesgó su vida para que Ortega alcanzara la libertad, y ya sabemos que sin ningún tipo de piedad, mucho menos de agradecimiento, como decía mi abuelita, no tiene hígado, ¿verdad? Sin ningún tipo de piedad, pues, Hugo Torres falleció en la cárcel. Entonces, realmente, cuando, pues, vos los conoces, yo creo, se nos ha quedado nuevamente frizada la imagen de Enrique, estamos a tratar de recuperar en unos segundos, hay problemas con el Internet, pero yo les decía ayer, Oscar René le salvó la vida a Ortega, un comando de la guardia de Somoza llegaba a un barrio de Managua, al barrio Monseñor Lescano, donde estaba él escondido en una casa de seguridad, Oscar René iba con su hermano, Gustavo Adolfo Vargas, y lo sacaron del lugar. A los que estaban y a los que encontraron en las casas de seguridad los mataron. A uno se lo llevaron preso, lo torturaron, y Ortega conservó su vida por ese acto de Oscar René con Gustavo Adolfo Vargas. Igual como decía Enrique Sáenz en el caso de Hugo Torres, porque Hugo Torres no fue por Daniel Ortega, nada más fue por una cantidad de miembros del Frente Sandinista que estaban presos en aquel momento, y se jugaron la vida también para liberarlos, y ahí es donde murió Hugo Torres. Es decir, Ortega definitivamente no escatima, ni tiene ningún límite, por el contrario, si tiene que pasarle la cuenta a cualquier, independientemente de que le haya salvado la vida, no importa, él va a tratar de salirse con la suya, porque para él es una ofensa, el haberse atrevido a darle la espalda, y el que le da la espalda lo ve como traidor, y a ese traidor, a los ojos del dictador y su patibularia consorte, a la luz de ese traidor, o a la luz de los ojos, ese traidor tiene que pagar caro, incluso con su vida, en la cárcel, o de un disparo, o torturado, o torturado directamente, o con la tortura blanca, pero haciendo todo lo que le corresponde para vengarse, porque Ortega y Murió tienen una sed de venganza inacabable, y es por eso que los vemos siempre sedientos de causar daño, son sádicos, les encanta causar daño, y entonces es por eso que nosotros a estas alturas pensamos en lo que puede estar ocurriendo con el escritor, sociólogo, economista y analista político Oscar René Vargas. Estamos tratando de recuperar la señal con Enrique Sáenz, nuestro invitado hoy que se nos ha desconectado por un momento, pero estamos tratando de recuperar lo más rápido posible, porque tenemos más temas pendientes sobre la coyuntura nacional, sobre todo algo relacionado con el informe del FMI de la semana pasada, que realmente es una ofensa para lo que está ocurriendo en Nicaragua desde la perspectiva económica del diario, del bolsillo del nicaragüense, del coyol quebrado, coyol comido, verso lo que llegó a ver el FMI, y lo que dice ese informe, y lo que dice ese informe que es realmente obsceno, obsceno porque son alabanzas, son loas, hay una tiradera de rosas y de claveles a la dictadura, porque supuestamente esa comisión del FMI que llegó a Nicaragua vio las cosas regularmente buenas, más o menos aceptables, y es por eso que vemos de alguna manera esta inconformidad en los sectores económicos que saben de economía, en los sectores políticos que saben y que manejan más o menos informaciones relacionadas con la situación del país, entre los periodistas que por lo menos leemos las cosas, las analizamos, las contrastamos y decimos ¿cómo es posible que se diga que las cosas van bien en un país tan descalabrado? Un país tan hechos pastes y que a diario manda a miles, a miles de sus hijos fuera, no porque el país no los quiera, sino porque en el país hay una dictadura que invita a todo aquel que esté inconforme a irse. Ah sí, pero cuando vuelve, cuando se vaya por favor, lo único que le pedimos es que mande su remesa, mande su remesa. Y el tema de las remesas lo pone el FMI como una de las grandes cosas que tiene la dictadura a nivel de pilar, pilar de sostenimiento y realmente es ofensivo. ¿Qué me dice el señor? Vamos a una pausa. Estamos recuperando a Enrique. Perdón Enrique, se nos cayó la señal por unos momentos, pero aquí estamos de nuevo. Terminar la idea de Oscar René, que ahí estabas, y luego vamos con los otros temas. Bueno, lo que mencionaba es prácticamente comparar la situación de Oscar René con otros nicaragüenses de la tercera edad y reafirmar, bueno, mencionaba a Edgar Parrales, enfermo, 80 años, sin pertenecer a ninguna organización, sin aspirar a ningún liderazgo político, al igual que Oscar René. Y entonces decía, ¿qué amenaza pueden representar estos nicaragüenses? Pudiera mencionar otro, Francisco Aguirre. Estoy hablando de las personas de la tercera edad. ¿Qué amenaza pueden representar para la dictadura? La amenaza que ellos sienten es producto de su miedo. Saben que tener nada más el respaldo de la policía, el ejército y los paramilitares, en medio de lo que estabas mencionando, una crisis económica y social que no pueden contener, y que ellos en sus mismos datos la reflejan, pues es de una confesión pública de su temor. Y la reflexión que hacía es que los grupos opositores, los liderazgos opositores, deben analizar a profundidad cuáles son las causas, las implicaciones y cómo capitalizar ese miedo que tiene la dictadura para seguir socavando sus bases de poder. Considerando, Enrique, estos elementos que estás mencionando, vamos a saltarnos al otro tema, porque esto que hablamos vos y yo acá y los que están escuchando y que discuten nuestros seguidores con sus conocidos, con sus familiares, con sus contactos, contrasta con lo que el informe del FMI dijo de Nicaragua la semana pasada. Yo me quedé pasmado cuando lo leí porque dije, ¿qué país es este, mano? O sea, ¿dónde queda esa Nicaragua que yo no conozco? Porque la Nicaragua que yo conozco me dice todos los días que la situación es absolutamente contraria a lo que dice este informe. Me gustaría escucharte porque vos como economista, como un hombre que trabajó también en organismos financieros internacionales, conoces más por dentro qué habrá pasado para que una comisión del FMI en base al artículo 4 haya llegado a Nicaragua y salga con este con este ramo de flores, por llamarlo de alguna manera, para la dictadura de Ortega y de Murillo. Sí, mira, yo pienso que entre las posibles razones está la siguiente. La burocracia de las instituciones internacionales pues tiene su propia lógica, su propia dinámica. ¿Cuál es el sentido de un burócrata, del fondo monetario que gana miles y miles de dólares permanecer y escalar? Y, en consecuencia, sí, pues no molesta a nadie, piensa que eso, al momento de llegar a su evaluación, su checklist, presentó un informe sobre los tres países que le tocaban. Sí, ese informe fue un informe positivo. Sí, ese informe no recibió objeciones o contradicciones por parte del gobierno. Sí, entonces eso, un checklist pasa al jefe y después va promocionado lo que significa algún, algunos, algunos miles de dólares más. eso en cuanto a la lógica del burócrata porque no tiene ninguna responsabilidad sobre las consecuencias de lo que hace. Y solo voy a poner un ejemplo. Con la crisis del seguro social, producto del despilfarro, producto de la corrupción y producto que el modelo económico de Ortega, a pesar del subsidio petrolero venezolano, no generaba ni empleos ni mejores salarios, bueno, entonces el INSS cayó en crisis. Llegó una misión del Fondo Monetario Internacional, examinó las cuentas y dijo lo más fácil, para resolver la crisis del INSS, ¿qué es lo que tienen que hacer? Uno, aumentar la contribución de los empleadores. Dos, aumentar la contribución de los trabajadores. Tres, disminuir las prestaciones a los jubilados. Cuatro, a los cotizantes actuales, cambiar la fórmula de cálculo de su pensión para que cuando lleguen dentro de 10, 15 años al momento de su pensión, ahorita no la vean venir, pero cuando llegue ese momento, dentro de 15 años, dentro de 10 años o dentro de 20 años, se den cuenta de que van a recibir una pensión de hambre, pero a esa altura no pueden hacer nada. Entre otras, esas eran las recomendaciones del INSS. bueno, Ortega y su combo aplicaron fielmente lo que les recomendó esa función, esa misión de burócratas del INSS. Efectivamente, recordemos, impusieron una reforma a la seguridad social que calcaba las recomendaciones de la misión del Fondo Monetario Internacional. Los funcionarios del Fondo Monetario Internacional llegaron, vieron, hicieron su recomendación y se fueron. Seguramente uno está en Sudáfrica, otro está en Nepal, otro está ahí en Washington, en un escritorio, pero esa imposición que castigaba a empresarios, a trabajadores activos, a pensionados, fue la chispa que encendió la pradera con las protestas de abril del 2018. Y bueno, ahí están las muertes, ahí están los prisioneros, ahí están los exiliados y también esta hemorragia de migrantes al exterior. Pero, los burócratas del Fondo Monetario llegaron, vieron y se fueron. ¿Quién sabe quiénes fueron estos burócratas? Por supuesto, el responsable es Ortega, porque fue el que tomó la decisión, nadie lo obligó a tomar esa decisión, que para tapar la corrupción, el despilfarro, la ineficiencia y la incapacidad de su modelo económico, pues impuso esas reformas. pero los funcionarios del Fondo, los burócratas, se fueron, igual ahorita, hacen su informe, le dan a Ortega una carta para utilizarla en su propaganda en Bustera y se fueron. Yo creo que aquí en primer lugar deberíamos conocer y ahí están los nombres de esos funcionarios y el Fondo Monetario que hasta ahora se ha librado, hablamos de la OEA y que el artículo 21 y que la Carta Democrática y que los votos, etcétera, etcétera, pero del Fondo Monetario nadie ha hablado y esta es lo segundo que voy a señalar que me parece que también está en el fondo de esto. Estas burocracias funcionan, preparan los papeles, etcétera, etcétera, les dan unos argumentos, los pasan al directorio, el directorio medio B o le importan unas cosas más y otras menos y aprueban. El Fondo Monetario en el 2020 le otorgó a Ortega 185 millones de dólares y en el 2021 353 creo millones de dólares en dos años más de 500 millones de dólares a una dictadura que está siendo cuestionada en el plano político y económico por gobiernos que están representados en el Fondo Monetario. entonces la burocracia tiene que justificar por qué le dieron 500 millones de dólares a Ortega en dos años aunque lo hayan aprobado los directores también a ellos hay que decírselo también a los representantes aunque normalmente son de ministerios de finanzas de ministerios del tesoro que no están directamente relacionados con la política al final son representantes de gobiernos y también hay que emplazarlos. no nos podemos quedar callados en esto cuanto más que esta declaración es burda si hubiera estado escrita inteligentemente pues uno diría la pusieron difícil pero es tan torpe es tan rústica que casi no es una ofensa política es una ofensa a la inteligencia esa declaración entonces y tal vez para quienes no lo han leído pues que que habla que reconoce reconoce una serie de supuestas acciones de la dictadura y entonces dice que esta misión respalda las acciones del gobierno para aprovechar para potenciar el capital humano como pueden afirmar que este gobierno está potenciando el capital humano si es público que estamos ante la mayor tragedia social de nuestra historia hemos tenido tragedias políticas la guerra la represión ahora ahora la dictadura hemos tenido tragedias naturales resultado de tragedias naturales el terremoto pero tragedia social obviamente resultado de la dictadura porque que un país pierda entre el 7 y el 8 por ciento de la población en menos de dos años sin guerra y sin catástrofe natural es una tragedia entonces hay lo que le llaman la pirámide demográfica pues arriba están los de mayor edad son los menos y viene hacia abajo se está quedando un hueco en medio de nuestra estructura poblacional que no lo vamos a poder reponer casi medio millón de nicaragüenses y sigue contando verdad porque la hemorragia sigue como van a hablar de potenciación del capital humano cuando allí van mano de obra no calificada que la necesitamos porque nuestra economía es muy primaria y necesitamos gente que trabaje en el campo gente que trabaje en la ciudad pero también necesitamos mano de obra calificada y también se va y como van a hablar de potenciación del capital humano cuando Ortega además estatizó las universidades privadas y anuló la autonomía universitaria de un plumazo las dos cosas eso es potenciación del capital humano eso tenemos que esgrimirlo donde podamos a la barbaridad que escribieron estos personajes hablando de que la dictadura está potenciando con semejante tragedia que está potenciando el capital humano voy a poner otro ejemplo de lo que dijeron que apoyan dice las reformas estructurales que está desarrollando la dictadura claro no dicen la dictadura para equilibrar las cuentas de la seguridad social y entonces yo me preguntaba y hay que preguntarles porque este no es invento mío verdad hay que preguntarles de casualidad señores revisaron los datos del banco central sobre el número de afiliados del INSS de casualidad se dieron cuenta que entre enero y septiembre que es el último dato que publicó el banco central sabemos Luis lo que significa que el INSS perdió entre enero y septiembre el 25% 25% de los afiliados al INSS del sector agropecuario ¿qué significa que el INSS haya perdido en lo que va del año el 25% de sus afiliados del sector agropecuario? ¿qué estará pasando en el sector agropecuario? cada vez más gente está saliendo ¿dónde se habrá ido ese 25% que estaba afiliado o al desempleo o al subempleo o a esa potenciación del capital humano que dice el Fondo Monetario o a la hemorragia de migrantes porque ¿para dónde van a agarrar ese 25% que fue afiliado del INSS? eso significa la gestión que está apoyando el Fondo Monetario para fortalecer las cuentas del INSS se fijarían digo yo y como este trabajo de todos ¿verdad? y si no me creen pueden verificarlo en las cuentas del Banco Central hay que repetírselo donde se pueda se dieron cuenta estos personajes que solo en el mes de septiembre el INSS perdió más de 4 mil afiliados ahora estamos hablando en general en todos los sectores solo en el mes de septiembre los datos anteriores de la pérdida del 25% de afiliados del sector agropecuario ha sido entre enero y septiembre se dieron cuenta y entonces ¿cuáles son esas reformas estructurales para mejorar las cuentas del INSS que estos irresponsables irresponsables burócratas del Fondo Monetario escribieron en su declaración no se fijaron en esos datos y esto no es político esos son datos que cualquiera los puede verificar ahora Enrique yo quería solamente añadir a este informe que es una infamia realmente y una burla verdad para lo que está pasando en el país es lo relacionado con con el tema de la contraloría porque el tema de la contraloría la ponen como una entidad que ha hecho ha dado pasos positivos en la lucha por la transparencia por el tema de las declaraciones despatrimoniales y uno dice espérame por eso es que uno se siente ofendido por el informe porque uno dice la contraloría ¿qué? y no se dan cuenta de esto que Transparencia Internacional pone Nicaragua entre los países más corruptos que hay en el continente americano entonces uno termina de entender si estos burócratas no leen no se informan o qué fue lo que pasó para que ese maquillaje fuera tan 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 excesivo para la dictadura Enrique yo no lo entiendo si esto de la contraloría realmente este es indignante porque además bueno como vos lo mencionabas hablan de las declaraciones patrimoniales de los funcionarios públicos y entonces lo celebran en la contraloría pero y estos personajes no saben que eso está establecido desde antes que llegara Ortega al poder que los funcionarios tenían que al tomar el cargo antes de tomar posesión de subcargo llenar una un formulario que se incorporaba al pues a la plataforma del de la contraloría y al salir otra vez llenar para que supuestamente pues se comparara con cuánto entraste y con cuánto saliste habría que mandarles creo yo y bueno tenemos que ocuparnos de eso la declaración patrimonial de Ortega del 2006 que la decía que tenía cuánto 300 mil dólares 217 mil creo que era que tenía un vehículo que tenía bueno creo que eran 217 mil creo que eran 217 mil dólares una sacada de lengua pero bueno lo hizo porque tenía que hacerlo antes de tomar posesión como presidente después no volvió a rendirla a pesar de estar obligado pero si en la asamblea me consta que uno tenía que hacerlo y esto vienen a celebrar que la contraloría tiene esto cuando se estableció repito desde antes y además hay que mandarle el escarnio que significó y que significa la declaración la última declaración patrimonial que presentó Ortega entonces por eso digo no es necesario ser economista ser politólogo tener una gran experiencia en esto de las misiones del fondo para darse cuenta de la irresponsabilidad y perdoname Luis y me perdonan voy a tener que utilizar esta palabra irresponsabilidad criminal de los funcionarios del fondo monetario internacional que formaron parte de esa misión porque esa esa declaración si nosotros no la llenamos de agujeros pues queda como una verdad y como un pilar para la propaganda embustera de la dictadura que tiene prisioneros políticos y sigue encarcelando que está generando la mayor tragedia social de la historia de Nicaragua y que prácticamente nos está dejando sin país entonces es complicidad con la dictadura y nosotros no podemos no solo no podemos quedarnos callados tampoco podemos quedarnos cruzados de brazos porque donde podamos con lo que podamos tenemos que abrirle los agujeros y está facilito solo es cuestión de meterle el dedo pues no hay que utilizar un martillo un clavo solo se le mete el dedo y se rompe esa declaración de estos irresponsables ahora una cosa Enrique hablan del manejo de la deuda de Nicaragua pues que está no llega al 60% del producto interno bruto o sea en donde estamos en ese sentido cuánta mentira y cuánta verdad hay en eso Sí mira probablemente uno de tipo iceberg verdad que la punta que ves no tiene que ver con lo que está en el fondo probablemente junto con una cantidad de herencias nefastas que nos va a dejar la dictadura y que vamos a tener que afrontar y resolver una de ellas que no se ve es la deuda pública la deuda interna y la deuda externa que viene creciendo de año en año ya va por los 15 mil millones de dólares y Ortega los recibió en 3 mil y pico de millones cuánto le entregó el gobierno el ingeniero bolaños pero además estoy hablando en este caso de la deuda externa pero en el caso de la deuda interna está creciendo igualmente a un ritmo desmesurado año con año alguien podría decir un desempleado o un empresario porque cuando hablaba de la pérdida de afiliados del INSS y perdona que regrese rápidamente si en septiembre perdieron perdió el INSS más de 4 mil afiliados estos afiliados obviamente estaban en empresas estas empresas o quebraron o tuvieron que reducir gastos incluyendo personal para poder sobrevivir mientras el otro cómplice de Ortega también lo califica de sobresaliente ¿verdad? ¿Qué pasó con esos empresarios pequeños o medianos? ¿Qué pasó con los empresarios que tuvieron que despedir porque se estaban afiliados al INSS este 25% del sector agropecuario tuvieron que despedirlos ¿qué ocurrió con esos productores? Entonces solo para rescatar el tema de los empresarios entonces un empresario que está buscando cómo sobrevivir o un trabajador o un trabajador por cuenta propia puede decir bueno pero si esa deuda externa o esa deuda pública quien la tiene que pagar el gobierno en realidad esa deuda pública tiene que ver con los frijoles con la tortilla con el queso que te comes o que no te comes ¿verdad? porque así como hablábamos de la deuda de la piñata esta es otro tipo de deuda que se va acumulando para pagar esa deuda ¿de dónde sale esa deuda? ¿de dónde se paga esa deuda? del presupuesto y ¿de dónde sale el presupuesto? de los impuestos que pagan los nicaragüenses y ya la vez pasada lo mencionaba no solo los ricos o los sectores medios pagan impuestos con un par de zapatos que compré en el oriental con una coca cola que te tomas ahí estás pagando impuestos de ahí sale entonces si se pagan y esto no es una cifra antojadiza 300 millones de dólares en un año para la deuda esos 300 millones de dólares ya no lo utilizas porque lo pagas por ejemplo para ajustarle el salario a los maestros 3% le ajustaron el salario a principios del año hicieron una gran alaraca y el mismo Banco Central y el mismo INIDE dice que los precios se han duplicado 100% cuando dicen la la inflación pasó del 6% al 12% y estos son precios promedios significa que los precios crecieron en 100% se duplicaron y a los jubilados le ajustaron en 2% y a los trabajadores del estado en 3% si tuvieran una gestión más responsable de la deuda pues los maestros los jubilados para mencionar dos que reciben fondos públicos aunque uno es del INSS pues tuvieran algo más de frijoles algo más de tortilla y algo más de queso y una mención pero fueron creo que 3 o 4 palabras sobre una loza colosal valga la la repetición de la palabra una loza colosal lo que significa esta herencia que crece su gravedad mes a mes año a año y los irresponsables de esta misión los cómplices pues como que si como que si eso no era no fuera un mayor problema cuando además ellos mismos no tienen de otra que reconocer porque dicen que la economía creció más del 10% en el 2020 4 y algo por ciento el 5% en el 2021 que va a crecer 4% este año no 10 y pico en el 2020 4 y algo en el 2021 y este 4 y algo pero que ya el año y estamos como estamos verdad pero que el año que viene va a empezar a crecer menos 3.5 3 por ciento y entonces como van a resolver estos problemas si no si más bien se han venido agravando a pesar de ese discurso triunfalista pero además enrique de 10% 10.5 bajar hasta 3 3.5 hay una contracción clara en la economía que ellos no mencionan y es lo que Oscar René Vargas en uno de sus últimos escritos planteaba como los embustes verdad y hizo un desglose también él del FMI seguramente esa es una de las cosas que no les gustó verdad y que no les ha gustado porque pensar y plantear es una de las situaciones que han criminalizado con más con más interés a los dictadores pero bueno ya nos ha dicho más o menos en ese escenario del FMI que hay esta complicidad en estos temas y la dictadura los ocupa para mostrar una bandera de que las cosas están bien y hay una cantidad de patrañas y de juegos y rejuegos publicitarios que hay algunos que se los pueden tragar no quiero dejar pasar con vos el tema de lo que está pasando con la iglesia lo que dice el padre Uriel Vallejo hoy en su cuenta de Twitter es gravísimo Monseñor Álvarez está enfermo el resto de los sacerdotes están también enfermos Monseñor Álvarez no está en la casa de sus padres está en otro lugar está muy mal muy mal alimentado no es atendido en su salud como corresponde eso lo he dicho yo no sé qué cantidad de veces en este programa por los contactos que tenemos con alguna fuente que lo confirme el padre Vallejos eso versus lo que dice el cardenal Brenes que bueno está bien de salud bien espiritualmente que lo ve como una situación de su vida y que algo personal va a lograr con esto esos contrastes denotan una parte del asunto pero me quiero referir más o dejar abierta tu reflexión sobre el comunicado en sí de la conferencia episcopal en donde no hacen ni una sola mención de Monseñor Álvarez se desentienden de ello y más bien dicen los obispos que están alegres por el adviento y alegres porque bueno pues se sienten contentos porque la gente ha vuelto a las iglesias no hablan de la represión a las procesiones ni la prohibición de procesiones como miras la situación en ese sentido Enrique Sí mira Luis vos sos periodista y sos periodista porque querés ser periodista esa es tu vocación que estudiaste esa es tu profesión nosotros los que escuchamos tu programa tenemos que esperar de vos y exigirte que cumplas tu función de periodista ¿verdad? y en última instancia si no la cumplís te dejamos de ver dejamos de creerte si vos sos un médico y estudiaste paramédico y la gente le paga por su servicio al médico y el médico no cumple su función no te cura ¿verdad? te deja una operación mal hecha e irresponsable en el tratamiento llegas de emergencia y está hablando por teléfono y dice que ahí va que ahí va a regresar porque tiene que ir a ver el juego de fútbol y vos te estás desangrando tenés que exigirle a ese médico que por vocación por profesión por responsabilidad cumple o está llamado a cumplir la función de curar la gente los pastores de la iglesia por vocación por dedicación ese es el nombre que se utiliza son pastores de ovejas y el pastor utilizando la metáfora que su responsabilidad es cuidar las ovejas cuando anda el lobo atacando acechando a las ovejas es despertar confianza en las ovejas que la oveja sienten que si el pastor les dice este el camino le crean al pastor y entonces la primera obligación y esto no tiene que ver con atacar con criticar etcétera igual igual no es ninguna especulación cualquiera puede ver la la carta pastoral entonces los obispos se sienten congratulados y celebran con alegría las fiestas patronales la celebración de las fiestas patronales pero si ahorita en septiembre salió el comunicado público todos lo vimos del arquidiócesis de Managua presidida por el cardenal diciendo que la policía había prohibido la procesión de San Miguel y la procesión de San Jerónimo que son no son fiestas de Masaya son fiestas nacionales y todos pudimos ver a la policía metida metida en la iglesia de San Miguel para intimidar y los vimos a los antimotines rodeando tanto la iglesia de San Miguel como la iglesia de San Jerónimo ¿cómo pueden hablar de fiestas patronales cuando junto a Santo Domingo San Jerónimo es la otra fiesta patronal pero hablan de que también celebraron actividades religiosas pero igualmente fue público el comunicado del arquidiócesis de Managua que la policía les dijo que no podían hacer lo que tenían pensado hacer con la virgen de Fátima que ya no es una fiesta patronal sino que es de mucho mayor recato pues no es una fiesta como la fiesta patronal tampoco la dejaron hacer y entonces ¿cómo se pueden sentir alegres? yo me decía está bien que tengan prudencia ¿verdad? y que hayan suspendido y acatado la amenaza porque fue una amenaza de la policía para no exponer a la feligresía pero ¿por qué pero por qué tienen que mentir? congraciarse con la dictadura exige mentir entonces yo creo que a estos ciudadanos si les hablamos como ciudadanos a estos pastores si les hablamos como parte de la feligresía católica lo primero que les tenemos que decir es que no mientan lo primero que les tenemos que decir es que la mentira despierta desconfianza y la confianza es el punto de partida de la misión de un pastor eso por un lado y entonces y esto como una reflexión ¿verdad? porque ellos tienen una responsabilidad moral y tienen una responsabilidad espiritual y tienen que ser ejemplo porque a un ciudadano común y corriente pues la fortaleza espiritual a veces la tenés a veces no la tenés pero un pastor está obligado a tener fortaleza espiritual y transmitirla tenerla y parecer que la tiene ahora vamos al otro caso que no hubieran hecho una mención a los sacerdotes encarcelados incomunicados y que no hubieran hecho una mención a un miembro de la conferencia episcopal que igualmente está incomunicado ¿qué nombre le podemos poner a eso? es decir alguien un feligrés podrá sentirse amparado por la conferencia episcopal cuando ni siquiera ampara a sus propios integrantes yo me preguntaba y creo que cualquiera se lo puede preguntar no había una forma no tenía que ser exigimos la liberación de los sacerdotes que están injustamente detenidos y que están incomunicados no podía haber una oración dedicamos nuestra oración al santísimo a la virgen etcétera etcétera y que proteja a nuestros miembros de todas las acechanzas etcétera 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 sin mencionar dictadura sin hablar de nada una oración no pudieron tener y ya sabemos que tienen una gran habilidad para redactar y para decir cosas que parecen y que no parecen ni siquiera quisieron parecer mucho menos ser entonces creo que igualmente en este caso con el debido respeto hacerle un llamado a la reflexión ellos tienen una gran responsabilidad como decía más que cualquier cristiano nosotros somos ciudadanos comunes y silvestres no no hemos tenido ojalá y lo hubiera tenido ¿verdad? yo creo que no ojalá que no la la vocación ¿verdad? sacerdotal si están ejerciendo esa función tienen que asumirla responsablemente y esto nada tiene que ver con ser imprudente con ser contestatario con estar confrontando nada tiene que ver basta con tener un poquito de piedad al fin y al cabo y de empatía y saberla expresar y de empatía Enrique de empatía con el dolor del hermano de tu par que se ha dedicado a predicar la palabra de Dios a decir la verdad a luchar por la justicia a alzar la voz por los por los que menos pueden realmente ha sido doloroso leer ese comunicado y las actitudes que vemos y y dudar porque dudar la duda se genera a partir de la poca información y de las actitudes que uno mira entonces uno piensa hombre yo lo dije en mis comentarios cuando lo mire el comunicado los sacerdotes los curas el obispo Álvarez Monseñor Váez que está fuera del país están solos están solos se sienten desamparados porque al final no hay quien alce la voz por ellos en unas circunstancias tan dolorosas y tan difíciles como esta bien Enrique hemos llegado al final de la entrevista te dejo unos segunditos para agradecerte primero la disposición seguimos estudiando el tema de la piñata vamos a tener más programas como estos en los que podamos intercambiar sobre este tema que es tan espinoso pero que es tan necesario ponerlo delante de la gente y abordarlo con responsabilidad así que vamos a estar pendientes con ello te dejo unos segunditos para que te despidas y me quedo pendiente del café me quedo pendiente del café mira esto ya lo dije antes pero quiero repetirlo estos centenares de miles de nicaragüenses que salen del país afrontando riesgos liquidando sus pocas pertenencias unos venden la casita otros el solar otros los muebles dejando en unos casos a la viejita al viejito a la hija o a los hijos dependiendo de la edad de cada quien y agarran ese rumbo miles de kilómetros arriesgando su integridad física su libertad porque también se van quedando en el camino y también su vida porque asumen este riesgo tienen miedo o no tienen miedo lógico tienen miedo si a veces desde que vas a cruzarte una calle tenés miedo cuando ves pasar los carros a toda velocidad y cuando tenés cierto el riesgo de que tu vida está en peligro ¿qué te hace ir más allá de ese miedo? la esperanza porque estos nicaragüenses agarran ese rumbo y afrontan ese riesgo porque tienen la esperanza de que si entran a Costa Rica si llegan a España o si cruzan el río su vida va a cambiar van a tener seguridad van a tener oportunidades libertad oportunidad de mejorar su condición de vida y de la de su familia entonces tienen esperanza el mayor antídoto en contra del miedo y la incertidumbre es la esperanza y esta dictadura esta dictadura que se sostiene solamente en la policía y en sus paramilitares no puede ser duradera porque ningún régimen político es duradero si únicamente descansa en las armas los dirigentes políticos los dirigentes sociales las organizaciones democráticas los sacerdotes los obispos los comunicadores quienes tenemos la oportunidad igual de expresar nuestras opiniones en público tenemos la obligación de alimentar la esperanza de la población de que un cambio es posible pero no como un himno a la bandera como una declaración retórica tenemos la posibilidad de construir un país distinto tenemos que ir juntando las ovejitas del señor a propósito de ovejas en la misma dirección con paciencia con determinación con responsabilidad con esperanza entonces mi última expresión es sigamos cultivando la esperanza de que podemos construir un país distinto abrazos enrique entonces estamos en comunicación y hasta la próxima que podamos tomarnos otro cafecito abrazos nos vemos enrique sáenz economista ex diputado y exiliado político vamos a hacer siempre un reconocimiento a enrique porque los datos que nos da con las cifras oficiales de la dictadura versus esta patraña del fmi que se vuelve un un cómplice de los tiranos del carmen nos ayudan a entender por qué debemos de estar más más informados más y mejor informados sobre esto antes de ir a la pausa no se me vayan todavía porque tenemos un par de cosas más signa medicare signa medicare es hablar de dos hermanas las hermanas carla y patricia y escas patricia y carla y escas que le ayudan a usted a tomar la mejor decisión usted está en la florida está en la florida tiene 65 años está evaluando qué seguro médico va a tomar entonces marque el teléfono 954 540 0349 y ahí va a encontrar a las hermanas y escas los 7 días de la semana de 8 de la mañana a 8 de la noche signa medicare medicare tiene una cobertura de alimentos hasta alimentos saludables de hasta 2 mil dólares y una cadena de consultorios médicos para temas relacionados con odontología que cubren hasta 3 mil dólares marque las hermanas y escas y siéntase seguro para que su familia diga tomamos la mejor decisión en relación al seguro médico que cubre a su familia ya dije la mamá vandálica tiene solamente algunas gallinitas algunas algunas gallinitas rellenas para mañana a la vuelta de la pausa les doy la información y las caricaturas con un par de comentarios más en este miércoles 23 de noviembre me dijeron que tenía que tocar la campanita la campanita pero no hay la campanita por ningún lado la campanita no es esa muchachita bonita vestida de verde y con alas que salen los dibujos animados suscríbete a tu canal MXNR los esponjosos en youtube te esperamos si desea informarse de lo que pasa en Nicaragua y el mundo visita nuestro sitio web www.cafeconvoz.com siguenos en nuestras redes sociales y suscríbete a nuestro canal de youtube esta navidad juntos a toda velocidad llegó la época de conectarte más rápido que nunca donde sea que estés con los planes pospagos sin límites que te traen más gigas más música más apps para conectarte más entretenimiento y redes sociales ilimitadas adquirí tu plan pospago desde 20.99 dólares llamando al 1-800-4BC0 con claro tenés el internet más rápido para disfrutar esta navidad juntos a toda velocidad claro que sí acá estamos amigos gracias por seguir con nosotros en el saborcito de estar informado recuerde que el doctor Alfonso Oviedo Reyes y su equipo de American Immigration Bureau están esperando que ustedes que tienen problemas legales migratorios se agarren de la mano de los mejores y en este caso el doctor Oviedo Reyes y su equipo son de los más capacitados 305-613-6409-6409 presidente de la Countdown y usted encontrará la mejor asesoría en temas de migration restauración acá en Estados Unidos. Y Just Roots Color Bar. Just Roots Color Bar está allá en la ciudad de Belén, Texas, para que usted se vea siempre joven. Su cabello luzca elegante, con el retoque y refrescamiento que le practican allá en la 6809 Chimer Rock, que es la dirección. Marca el 281-888-5184 para que lo estén esperando. Y cuando salga de Just Roots Color Bar, usted simplemente diga, fue la mejor decisión que pude tomar, ir o venir a Just Roots Color Bar. Acuérdense que ayer yo acá les hablé de cómo están manipulando las redes sociales de los tres asesores de Alvaluz Ramos, que está viendo llegar el fin de su estancia como presidenta de la Corte Suprema de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Ayer les presentamos algunas publicaciones, solamente les voy a poner un par, que les decía, miren, o sea, ni siquiera se fijan en las fechas en las que están publicando, porque estos tres personajes, María José Camacho Chévez, su hermano Hans Camacho Chévez y un muchacho de apellido Astorga, un hombre de apellido Astorga, fueron detenidos el 14 de noviembre de este año. Vean las publicaciones que están, yo se las puse ayer, vamos a repetir un par hoy para que ustedes vean lo que dicen las publicaciones y después les voy a hacer un comentario sobre lo que encontré hoy de las mismas publicaciones, porque hay una manipulación vulgar, chavacana, y eso es lo que le va a servir a la dictadura para enjuiciar a estos asesores de Alvaluz Ramos. Pero es tan burdo, tan chavacano, tan rascuache, era un amigo, como de charrula. ¿Qué cosa? Sí, es un video de Aniquil. Bueno, ayer apareció incluso el documental de Nicaragua, duele respirar, país fachada, de Otoniel Martínez, en una publicación que supuestamente María José Camacho Chévez, una de las asesoras de Alvaluz Ramos, publicó supuestamente en el 2020, y duele respirar, fue publicado este año, hace tres meses atrás. Y uno dice, espérame, tan burdo, tan charrula es el montaje que hacen, así. Sí, pero bueno, eso fue ayer. Hoy, me puse a, alguien me escribe y me dice, ustedes mismos, verdad, que son muy, pero muy importantes para entender mejor la información. Andate, Luis, me dice, a los tres puntos que tiene cada publicación y vas a ver la fecha última en la que fue modificada. Vean ustedes, acá mismo Doña Díquez se lo va a poner, la publicación y la fecha última en la que fue modificada. Vean, entonces, esta supuestamente es el 30 de mayo del 2021 la publicación, pero dice, debajo donde dice, en medio donde dice María José Camacho, dice, fue modificada el 17 de noviembre del 2022 a las 16 y 21, es decir, a las 4 de la tarde, con 21 minutos del 17 de noviembre. Ellos fueron detenidos o secuestrados, o como quieran llamarlo ustedes en el caso de ellos, el 14 de noviembre. Tres días después, la obligan a esta mujer a dar su clave, su contraseña, entrar a su Facebook y suplantar y poder manipular la información. Póngame otra, Doña Díquez. Esta es una de ellas. Vean la siguiente. Dice, 7 de diciembre del 2020, y dice, el Departamento del Tesoro más abajo, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó al Ministerio Público de Nicaragua acusado de ser uno de los instrumentos más importantes en manos del mandatario de Daniel Ortega para criminalizar a los críticos. Ojalá y quiten a este asesino, que eso lo viene a joder al país. Dice la publicación que le pusieron a María José el 17 de noviembre a las 5 y 14 de la tarde. No tienen ni siquiera el cuidado en que esto parezca real. Díquez, póngame la última, para que la gente vea la última de las publicaciones que manipularon para presentarlo como prueba en contra de esta asesora de Alba Luz Ramos. Y aquí está esta que dice, vamos por más sanciones para que se vaya este dictador asesino. Ahí arriba dice, 29 de julio, que es la original, y fue modificada el 17 de noviembre a las 16 y 29 de la misma hora que la otra publicación, que la primera. Entonces, ahí es donde uno se encuentra con que es absolutamente obsceno lo que hacen. No tienen ni siquiera el cuidado de guardar las apariencias. Qué terrible, qué terrible, doña Díquez. Cómo vemos la manipulación de cada una de las publicaciones para tenerlo como supuestas pruebas en contra de esta asesora de Alba Luz Ramos, que va viendo caer en pedazos a su círculo más cercano y ha caído en desgracia realmente con la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo en los pleitos internos que se tienen. La mamá vandálica, les decía, tiene todavía, si usted no ha decidido qué hacer mañana en la cena de Acción de Gracias que se realiza acá, este jueves, aquí tiene la oportunidad, no corra, no se estrese, no se preocupe, riquísima gallina rellena leonesa. Si la quiere celebrar Acción de Gracias al estilo Nica, que sea entonces con la gallina rellena que la mamá vandálica está ahí a su disposición. Hay unas cuantas, unas cuantas gallinas todavía. 786-499-5517 es el teléfono. Márquenle y encárguenla ya. La está esperando. Así usted ya sale del estrés, de la cocinadera y más bien se lo llegan a traerla. Y su familia se va a chupar los dedos con esta gallina. Y recordarles también que la Feria Comunitaria de Inmigración, solicitud de asilo paso a paso, que se va a estar realizando el 26 de noviembre de 3 a 5 de la tarde, abierta para 200 solicitantes y que va a estar impartiéndose por parte de Carmen Huertas Noble, que es del Law School o de la Escuela de las Leyes. Y también va a estar Astrid Carolina Montalegre, que es miembro de NARA y es abogada especialista en temas de inmigración. Ahí tiene la información en pantalla. Esta actividad la llevan adelante The Black Institute, está también NARA, está CUNY School of Law y ahí están bien ustedes los patrocinadores. Entonces, contáctense, hay unos teléfonos que tienen en pantalla y sean de los 200 solicitantes que van a obtener información muy particular en esta situación. Bien, vamos con las caricaturas, doña Díquel y amigos que nos están viendo y siguiendo en el saborcito de estar informados. Comenzamos con la demanda del Guillén. Hoy nos presentó esta. Aparece Nicaragua agarrada del pelo por el tirano y amarrada. Le han cortado la yugular, es la represión y es la migración la que va saliendo como un hemorragio incontenible. Y quién cortó la yugular, nada más y nada menos que la más perversa, el esperpento humano que se llama Rosario Murillo. Vamos con la caricatura de Caco, con la caricatura de Pedro Javier Molina. Hoy nos presentó esta. Y aparece a propósito de lo mismo, aparecen los nicaragüenses entrando en un molino de carne manual. Ortega le está dando vueltas y es el exilio. Y vean ustedes lo que sale al otro lado, en la receta, las remesas. Los que han visto moler carne ya saben de qué se trata, ¿no? El pedazo de carne entra completo al molino y sale hecho choricitos al otro lado. Y eso es la remesa que viene al regreso o llega al regreso a Nicaragua de parte de nosotros, los que vivimos fuera del país. Y cerramos con la caricatura de Caco, que hoy nos presentó esta. Esto es el de ayer, la misma de ayer. Esta fue la de ayer, que decía... Ayer la... ¿Cómo no? Ayer la pusimos, la de Caco, creo que no sé si es la misma. Pero vamos a revisar acá mismo, porque yo creo que sí, es la caricatura de ayer, la de Caco, sí, la repitió. Es la que está, es la que está... Póngala de nuevo porque es los sapos de ayer, los sapos de hoy, que dice lo siguiente. Dice, goodbye people, sapos de ahora, goodbye people, me voy calladito a la yusa. Ah, pero ayer, imperio maldito, enemigo de la humanidad, no al capitalismo salvaje, somos fieles al comandante. Ay, las tres caricaturas dedicadas a la migración, hoy unas con sus matices particulares. Amigos televidentes y oyentes, terminamos este programa. Nosotros volvemos a transmitir Café con Vos hasta el lunes, porque mañana y pasado es feriado en los Estados Unidos. Y eso no significa que vamos a estar completamente desconectados. Vamos a estar produciendo noticias en nuestro sitio web. Y si es necesario, pues, entrar en alguna comunicación con ustedes, lo haremos. Le agradecemos siempre, sí, que nos acompañen y que tengan esta fidelidad con nosotros. Nosotros, diario, tratamos de cumplir con su expectativa en relación a un programa como el que hacemos nosotros acá en Café con Vos. Gracias por habernos acompañado, amigos televidentes y oyentes. Les recuerdo que los muertos, los heridos, los desaparecidos, los secuestrados políticos, los que estamos en el exilio, nuestras familias y la mayoría del país, vamos a seguir pidiendo verdad, justicia, libertad y democracia. Cambio, cambio y cambio. Manténgase firme y digno. Y recuerde que no hay mañana sin café. ¿Estás listo? Entonces, disfruta de Café con Vos. Es un rico sorbo en el que podemos hablar de cómo anda el país y el mundo. Abordados de manera profesional, amena y sin tapujos. ¿Estás listo? Disfruta de Café con Vos. ¡Gracias! San Oscar Arturo Romero Hoy te vengo a molestar Quiero pedirte un consejo ya que a mi pueblo no puedo llegar Me apuntan con armas pesadas, no me dejan caminar Para ir a la casa de Cristo y la Eucaristía poder oficial Yo sé que a vos te mataron por querer callar tu voz Pero tu voz se hizo eco y cada cristiano que te conoció Y si me toca morir por mi pueblo me iré en paz Porque mi muerte sería como una semilla de la libertad Podrán cerrar tus emisoras Podrán cerrar tus emisoras y tu voz la podrán apagar Pero la palabra de Cristo jamás y nunca van a callar Podrán arrestar a lo mismo Y en su celda crucificar Pero el peredro de su verdugo Verá nuestra iglesia Algún día pasará Monseñor Rolando José Álvarez Tu pueblo está con vos San Oscar, Arnulfo Romero Hoy te vengo a molestar Quiero pedirte un consejo ya que a mi pueblo no puedo llegar Me apuntan con armas pesadas No me dejan caminar Para ir a la casa de Cristo y la Eucaristía poder celebrar Yo sé que a vos te mataron por querer callar tu voz Pero tu voz se hizo eco y cada cristiano que te conoció Y si me toca morir por mi pueblo me iré en paz Porque mi muerte sería como una semilla de la libertad Podrán cerrar tus emisoras Y tu voz la podrán apagar Pero la palabra de Cristo Jamás y nunca van a callar Podrán arrestar a lo mismo Y en su celda crucificar Pero el peredro de su verdugo Verá nuestra iglesia Algún día Algún día pasar Más y nunca van a callar Más y nunca van a callar Gracias por ver el video